Gastón Ramón Ay, saca, bien Solidario Titi que le podía haber pegado al arco Pero prefirió el pase, lo hace Bauti Ojo Bien Bien, la aguanta Ramón Va al fondo Va a hacer Bauti Titi le rebota, Bauti el centro A la mano del arquero Pasa Estamos a tres cámaras, amigo Mirá, está grabando Omar Carvallo Y mi amigo Rubén Dale, le pasa a Bauti Bauti engancha Ramón gol Ramón Irán presionada arriba Tiene premio Fue a presionar Hizo un gol de espalda, amigos 1 a 0 gana el verde A Bauti a presionar A ver si a Titi Le queda Nico Le pega a Nico Bien, de pie a pie Toca Ramón Bien, Bauti Ojo Bien Saco, 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 saco Bien Corre A Titi La baja La baja De muslito Bien, Chicho Ojo que llega Se fue Cobro que se fue Para mí no se había ido Bien Linda salida Bien Bien Dale Ramón La baja Bauti Juega con Titi Si, Ramón de cabeza Salto antes Pego en el palo Chileno de Bauti Le faltó tirarse Titi Titi de cabeza La baja Le engancha a Titi Tapiza ahora Bien Hizo la decisión Bien Bien El uno Por abajo a Titi La aguanta Titi Tocá al compañero libre Bien, Chicho Bien Tocando Ahí está Mostrate Juega con Bauti Bauti Juega la paralela Para Titi Bien Ahí está A ver de toque Empezá la vuelta Chicho Se entrevera Bauti recupera la pisa Es nuestra Lo hace rápido Para Ramón Corner Lo manda Bauti Que se meta El segundo palo Hoy Nos sobra Titi Bauti de pecho Para Ramón Bien Bien Bauti a Titi Arquero Bauti a gole Ramón Segundo Segundo 2 a 0 2 a 0 El córner Corrige la trayectoria Del balón Ramón ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo está Ramón? Bien 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 Era buena Justo se la tocan Vamos para atrás Vamos para atrás Bien Bien Nico Dejala que te pasa Ahora sí Le queda Bauti Segundo Lindo Linda jugada Habilitación de Bauti Y definición de Ramón Hat trick Hizo 3 goles Hizo 3 goles en 5 minutos Ramón Se traba el ventilador Bueno Cuando tocamos Llevan los goles Bien Bauti Dale Bauti Le queda para la derecha Se acomoda Le toca a ver para Nico Llega Titi Oh Bien Otra vez Ahí chocan los 10 con Nico Cuando hacemos 3 pases Indefectiblemente Es gol amigo 4 a 0 Rechaza Dejala que entre La bajaba la cabeza Bien Tenía miedo Que peguen el palo Por eso Le queda Titi Bien Nico Yendo al piso Jugá le dice Cabeza de Titi Oh Bien Que peinadita 6 a 0 O 5 a 0 Bueno 3 de Titi 3 de Ramón Y 2 de Titi 5 a 0 Bien Chicho Bien Dale Bauti Dale Bien Juega con Chicho La baja Chicho Juega la parada con Bauti Le devuelve Bien Dale Bauti Dale Bueno 5 a 1 Descuenta Descuenta Soldati Empezá Bien Toco Está Ahí está Vamos Titi Toco Bauti Lo hace Bauti Le queda Nico Llega Ramón Pelota para Nico Le queda Nico Le va a pegar Carga la barra de potencia Carga la barra de potencia Golazo Gol Bueno 6 a 1 Gol de Nico Juega le corto a Titi Le pide a Bauti En los laterales Juega bien Sale Arquero volante El famoso arquero volante Apladen acá A Santi El Chila Es el Chila Bien Le pido a Chicho De zurda Tenemos dos zurdos Ahora en el equipo El día de hoy Bauti Bien Bien Bauti Le queda a Titi La sobra Bauti Atravesaño Bueno Se prepara Emilio Para ingresar Titi de Pechito Le queda Gol Titi Hack trick para Titi Titi también Tres de Titi Y tres de Ramón No Ah y Nico Ahí está Tres de Titi Tres de Ramón Y uno de Nico 7 a 1 Juego Chicho Bien Sale Chicho Entra Emilio Que juegue 5 le pide Bien Bien Linda Uy Bien Emilio Juego 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien 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 Lindo Igual La caza Bauti La baja de pecho Ah Estrela Rápido 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 Le pide a Bauti Para Ramón El pique Llega Nico Bien Gol de Nico Centro de Ramón Bueno Segundo para Nico 8 a 1 Y es primer tiempo Esto todavía Va a perseguir a Ramón Saca para abajo No se va a un tipo de Ramón Que está solo Está bien No le bajaba más Bueno Sale jugando Solati Bien 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 Si Bauti Oh Bauti Bien Bombazo Gracias Bauti Bombazo De zurda 1 para Bauti Terminó el primer tiempo 9 a 1 Bueno Comienza el segundo tiempo 9 a 1 Gana claridad Tenemos un preso Acá Guardia Guardia Tenía un cumpleaños Me dijo Bauti Eh Mano Dale Lo hace rápido No Que lo haga de vuelta Ahí sí Tiene un cumpleaños No No Tiene un cumpleaños Tiene un cumpleaños Titi tijera corre, te juegas de la línea de la línea de pase pasa rebota Titi bien, la pisa Emilio vuelve a empezar bien, abrite, abrite Chicho bien, Emilio gambetea vamos Chicho, cruzo bueno sale Titi entra Bauti sale Anzalone y entra Ramón baja Bauti bien las piernas acá bueno vuelve a empezar por abajo juguemos Bauti pone bien el cuerpo le queda para la zurda ahora la derecha quien sale bueno entró Nico Arquero amigos salió 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 cabecera Audi le queda ellos le pasa a Audi dale Chicho no es Chicho es Ramón bueno salió Emilio y Chicho y entró entró Santi es jugador ahora todavía sin goles en el segundo tiempo hizo muchos cambios en realidad cuido cuido que va que va mano a mano y es Nico salió a trabar Nico por abajo por abajo dale dale pasante le va a pegar es que Ramón segundo gol bueno gol de Ramón cuarto para él el partido pasó hizo cuatro también bien bien dale Titi salenico Uy, afuera Bien Manotazo de Nico Anzalone que ataja sin guantes Le queda Bauti, pégale si te gusta Patea, uy, bien Bauti Buen centro Ramón Quería el quinto Sacó el lateral El arquero, la baja Bauti Toque va a buscar Bien, le queda Bauti Ay, no puedo controlar No importa, no importa Agarra Ramón, le queda Bauti Bauti, uy, atajador Ahora el arquero, bien Bauti Ramón Vamos Bauti Vamos Bauti Queda para la zurda Sigo Titi Ay, no llega Eh, 6 minutos Terminó el partido, lo ganó 10 a 1, claridad, amigos Vamos a ver de partidazo Gran victoria del equipo Mano, vamos a ver de partidazo Vamos a ver de partidazo Vamos a ver de partidazo Algo Vamos a ver de partidazo